El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me diles que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje ¡Espacharra la lleno! No aparente, no mentirme lo intentes, si tú piensas que yo te dejo caliente Y la pasa hablando bien, y de eso lo dice cuando me tiene tu hija para ti Así querés negarme, dale a lo que tú quieras Ahora va a pares, te pones de mi baby Que ese cabrón lo tuviera, que no eres un rey, te metas bien No te pones a mi manera, si tú y yo estamos inpables No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé Le dices que no me llaman Pero siempre me buscan en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderás Le dices que no me llaman Pero siempre me buscan en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderás Tengo una noticia pa' ti La foto que envíaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Es que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo Esa noche vuelvo y sigo ¿Y pa' qué sientas? Oh, 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 oh Es que mi que te vi Te la congo, te lo bajo cuando sientas Oh, 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 oh Que te la tosé hasta así te cobré No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí Te la tendrás que comer Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera Me dice que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Baby, rato y gringo B.A.G. for life, baby Dirty Boy, M. Music No sé por qué me niegas Si tú sabes la realidad Me quieres con nosotros Dirty Boy, M. Music Yo me que produce solo ¡Sai cara! ¡Nosotros somos los lobos!